Hola, buenas campeones a pasarte. Gracias. 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 No sabe, no sabe. 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 No sé. No itens. No, 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 no. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No, no, no llovió ni nada. No, no, no llovió ni nada. No, no, no llovió ni nada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡A la vuelta! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Calvino Rotos! Gracias. 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 ¡Lleven vienen! ¡Lleven vienen! ¡Lleven vienen! ¡Acerca! ¡Bien, Luis, bien! 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 ¡Bien, Luis! ¡Bien, Luis, bien! 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 ¡Bien, Luis! ¡Bien, Luis! ¡Bien, Luis, bien! ¡Bien, Luis! ¡Bien, Luis, bien! ¡Bien, Luis, bien! ¡Bien, Luis, bien! ¡Bien, Luis, bien! ¡Bien, Luis! ¡Bien, Luis! ¡Bien, Luis, bien! ¡Bien, Luis! ¡Bien, Luis, bien! ¡Bien, Luis, bien! ¡Bien, Luis, bien! ¡Bien, Luis, bien!